¿Qué es el E3? Ese juego que es, digo, la comunidad aquí en México somos súper súper fans Vamos a tener Quantum Break y Record, que son dos franquicias nuevas Entonces Microsoft y Xbox estamos invirtiendo muchísimo en siempre tener innovación Viene la consola Elite, viene el control Elite Entonces todo ese tipo de innovaciones que hacen que nuestros fans les podamos dar diferentes experiencias Y de hecho creo que algo que va a estar sucediendo mucho es toda esta parte de esports Creo que ya es momento de que en México los esports empiecen a crecer Y nosotros obviamente vamos a estar apoyando mucho toda esa tendencia De hecho ese control fue pensado en el gamer profesional, en el gamer Elite Que se interesa por tener una ventaja competitiva en cualquiera de los juegos Y además de experiencias diferentes, por ejemplo en Forza tú puedes usar los botones que tiene atrás el control Para cambiar las velocidades, entonces te da otro tipo de experiencia También está la consola Elite, que llega a principios del próximo año Esta consola que es de un terabyte, que tiene un disco duro de estado sólido Que es mucho más rápido Y bueno, que obviamente incluye el control Elite Son el tipo de innovaciones que estamos haciendo como marca Para llegar a toda esa parte de esports Hasta hace unos días te hubiera dicho que era Forza Motorsport 6 Que soy súper fan de Forza Pero hoy te digo que es Halo 5, sin duda Algunos de nosotros ya lo terminamos Pero ahorita ya estoy metiéndome al Warzone y está impresionante Es muy divertido Entonces bueno, siempre sigo muy fan de Halo y este juego me encantó Sí, la verdad es que ahí ya es un gran evento Sin embargo, como te platicaba es Para tener la flexibilidad de en un solo lugar Tener todo este contenido como marca Y invitar a la gente Necesitábamos un espacio especial Entonces obviamente nosotros estamos siempre apoyando a la industria Sin embargo este año decidimos hacer esto Porque tuvimos muchos lanzamientos Creo que es la temporada que hemos tenido más lanzamientos exclusivos Entonces decidimos hacer un evento especial para Gears of War Un evento especial para Forza Un evento especial para Halo Y concluir con este Xbox Fest Entonces esa era la idea Y con tanto contenido Cómo lo teníamos en exclusiva para nuestros fans Sí, sí, de hecho a partir del lunes ya van a poder ver todas las ofertas Hoy ya anunciamos una Que son 1500 pesos de descuento en precio público sugerido en la consola de Xbox One con Kinect Ok Y 700 pesos de descuento en el sensor Entonces ya hay algunas promociones que están calentando ahí el mercado Y ahí por el lunes en nuestras redes sociales pueden ver Ahí verán la comunicación que vamos a tener para buen fin Vienen muchas cosas muy buenas Y PET $ על Y Y Y Y Y Y Y